¡Suscríbete al canal! cariño. ¿Van a ver tele después de que nos durmamos? ¡Lui! No otra vez. Vamos a dormir. No quiero ir a dormir ahora. Muy mal, hija. ¿Pero por qué tenemos que dormir? ¿Por qué no podemos estar despiertos siempre? Porque así es el mundo. Bueno, pues yo voy a hacer que el mundo no sea así. Puede ser complicado. A la gente le gusta dormir. Pues llevaré todas las camas al basurero. Posiblemente dormirán en el sofá. Pues me llevaré los sofás al basurero también. Ah, eso es mucho trabajo. Tendrán que dormir una noche completa. Sí, lo haré. Descansen. Oigan, espérenlo. Ay, vamos. Te leeré un cuento. Sabes que no es su culpa. Lo sé. ¿Puedes ayudarme? Oh, sí. Tengo una idea. Espera, ¿es una mala idea? Mamá, ¿estás enojada conmigo? No, cariño. No lo estoy. Vamos. Había una vez una aldea. ¿Segura que no estás enojada? No, solo quiero que vayas a dormir. Y en la aldea. ¡Hola, hola! ¡Unicorn! Ay, no, no, unicorn. Este episodio de Bluey, desafortunadamente, se llama unicorn. ¡Muélvete, muélvete! ¡Cuidado con mi cuerno! Están leyendo, ¿eh? Bien, es una historia. ¡No! Toma, lee esto. Habrá un unicornio ahí. No voy a leer eso. Bien, lo leeré yo. Era hace una vez. ¡Ay, no puedo leer! Unicorns, a Bluey le cuesta un poco conciliar el sueño, así que estamos intentando tranquilizar un poco las cosas. Pues va a ser difícil conmigo cerca. Bingo está dormida. ¡No me importa! ¡A mí sí! Así que, ¿qué tal si tú y tu amiguito se van de aquí? No me iré de aquí, señora. Mi nombre es Chili. ¡Ay, lo siento, Silly! ¡Chili! ¡Billy, sí! ¡Eso es lo que dije! ¡Vete! Oh, mamá, por favor, que se quede el unicorn. Bluey, es el unicornio más molesto del mundo. ¡Fulpable! Yo puedo convertirlo en un lindo unicornio. Te prometo que puedo. ¿Verdad, unicorn? No. No lo escuches. Por favor, que se quede. Bien. Pero leeremos este libro, no el tuyo. Vas a vivir para lamentarlo. Había una vez una aldea. Y en la aldea, todos caminaban descalzos. ¡Hola, hola! Unicorns, no puedo ver la página. ¿Y por qué me importaría? Había olvidado tu frase. Si nos interrumpes, mamá no puede leer la historia. ¿Y por qué me importaría? Porque las historias son lindas. Mi historia era linda. Tenía un unicornio. Esta no tiene ningún unicornio. Y el final es aburrido. Solo hace... No le digas el final. ¿Por qué no? Porque Bluey aún no lo sabe. Sí. Porque me importaría. Unicorns, intento que seas un lindo unicorns. Ok, ok, ok. Por favor, continúa, Millie. No voy a contar el final. ¿Dónde has ella, zapatos? Unicorns. Un día, la reina decidió bajar de su cama y dar un paseo. Te he cambiado de opinión. Oh, espera. Cambio otra vez. De hecho, lo haré... No, hoy no. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Unicorns. Qué mal comportamiento. Mi, mi, mi. Mi, 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 mi. Oh, ya se acabó. Mi, 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 mi. ¿Podemos continuar? Oh, sí. Bip. Así que la reina caminó unos pasos y se lastimó con algo. Ouch. Unicorns, no seas cruel. ¿Cómo te sentirías si te picaras con algo? Me sentiría bien. Me sentiría bien. Bailaría. No bailarías. Llorarías como la reina. Bueno, tal vez ella debería usar zapatos. Unicorns. Como sea. La reina descubrió que todo su reino estaba cubierto de espinas. ¿Qué iba a hacer? ¡Hacer zapatos! ¡Ugh! ¡Lui! Oh, lo sé. ¿Y Unicorns? ¿Cuál es tu comida favorita? Niños. Oh. Es broma. A mí me gusta el pollo. Oh, genial. Mira, aquí hay un poco de pollo. Ay, gracias. Qué amable. Ok, podemos continuar. Entonces la reina tuvo una idea. Ella cubriría el reino con piel. De esa forma nadie se lastimaría al pisar una... Otra vez. Entonces se puso a trabajar. Todo el día y noche la reina trabajó cubriendo su reino con piel. ¡Oh! Mastica con la boca cerrada, por favor. ¿Puedo masticar con la boca cerrada? Claro que puedo. Gracias. La reina solo... Pero no lo haré. ¡Se acabó! Ya me voy. Te veo después, Willy. No te vayas, no. Terminé, Blue. Puedo manejarlo, mamá. ¡Unicorns! ¡Oh! Mi espalda, mi cuello, mi espalda y mi cuello. Pero si solo te toqué el hombro. Te demandaré, te demandaré. Llamaré a mi abogado. Blue, bien por ti, por intentarlo. Pero no puedes cambiar a Unicorns. Creo que tienes razón. No estoy segura de que se pueda cambiar mucho a alguien. Bien, ¿cómo podemos cambiar? Pues podemos hacer que Unicorns no nos moleste. ¿En serio cómo? Tal vez ignorándolo. Pues es difícil ignorarlo. Vamos a intentarlo. La reina no podía hacer más. Estaba demasiado cansada. Ay, aquí viene. ¿Recuerdas? Solo ignóralo. ¿Eres Willy Healer? ¡Soy Chili Healer! ¡Mamá! Ay, sí, lo siento. Pero entonces el bufón le dijo a la reina, su majestad, en lugar de cubrir todo el reino con piel, ¿por qué no se cubre solo los pies? Deja de leer. Este es un asunto muy serio. Uno de ustedes tuvo un percance con mi cliente. ¿Un percance, dijo? Blue. Oh, sí, lo siento. Entonces la reina cortó dos pedazos de piel y los convirtió en zapatos. Oye, te estoy hablando a ti. Sí, escúchalo. Para que la gente pudiera caminar por donde quisiera y no se lastimaran los pies. Deja de leer. Unicorns, déjame manejar esto. Ten cuidado, o tendré que ponerme un poco furioso. De acuerdo, como tu abogado, yo. Aquí voy. Y vinieron felices para siempre. ¿Deberíamos dejarlos? Sí, estoy cansada. Espero que lo entiendas. ¡Suscríbete al canal!